Hola mis ángeles, ¿qué tal? Soy Maribel y os doy a todos y a todas, mis queridísimos suscriptores, la bienvenida a este vuestro canal en el día de hoy a Tarot Alma Gitana. Bueno mis amores, en el día de hoy yo quiero compartir con todos vosotros este interactivo para el día de mañana, para mañana, para esas recomendaciones que tienen mis espíritus gitanos para ti, esas recomendaciones y consejos que tienen para ti tanto mis espíritus gitanos como el universo. Vamos a ver, vamos a través de la maravillosa lectura gitana de los pozos del café, esto es un interactivo, tomar cada uno lo que os resuene, lo que tenga que ver con vuestra situación y lo aplicáis a vuestra historia. Es un interactivo muy general, por lo tanto no a todos y a todas os va a estar resonando todo lo que aquí salga. Es un interactivo que no quiero hacer un interactivo muy largo porque, bueno, llegan cositas nuevas, llegan sorpresas nuevas a este vuestro canal que iréis viendo en el día a día. Las sorpresitas no se adelantan porque si no, no serían sorpresas mis amores, pero bueno, os las iréis encontrando en el día a día. Claro que sí, quiero manteneros a todos mis queridos suscriptores súper bien informados, informadas y totalmente al día, nunca mejor dicho. Entonces vamos a ver, vamos a pasaros lo que nos está manifestando la simbología del café, como digo cada uno, esto no va a ser para todos, tomar todo aquello que os resuene. Bien, para el día de mañana, recomendaciones que te están dando a través de la simbología del café, mis espíritus gitanos y el universo. Aquí lo que te están indicando para mañana, mucho cuidado a quien tú le cuentas mañana tus cosas, que no cuentes nada, que proyectos que tienes en mente, que te mantengas callado o callada me están indicando, te están indicando para ti. Hay una situación, hay en algunos de los casos un proyecto que queréis llevar a cabo mañana, esto es en general, para siempre, uno no debe contar sus proyectos, ¿no? Sobre todo a personas en las cuales no confiamos demasiado, pero mañana es un día que debéis de manteneros calladitos, calladitas y esos proyectos o esas situaciones o esa alegría que a lo mejor tú pensabas contarle a esa persona que tienes por amigo o por amiga, callados, calladas. Es lo que te están diciendo mis espíritus gitanos a través de la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Puede que mañana a lo mejor algunos de vosotros recibáis la noticia sobre un dinerito, no es una cantidad exageradamente grande, pero vais a tener noticias de esta situación y algunos de vosotros tal vez que te digan, oye, pásate por aquí, que ya tienes disponible esta cantidad de dinero. Evitar discusiones, te dicen también aquí mis espíritus gitanos a través del café, esas personas que venís teniendo una guerra con más de una persona, con más de una, evitar discusiones. Dicen aquí que seáis muy diplomáticos, que si tenéis que actuar o llevar la situación como el caso lo requiera, si tenéis que dar pasos hacia la justicia, como si tenéis que hablar con un letrado, lo que quiera que sea lo que vosotros y como vosotros lo creáis conveniente. Pero que ante todo mantengáis el orden y la diplomacia, que no entréis en el juego, que no caigáis en la trampa, porque mañana puede ser un día para algunos de vosotros donde pudiera haber provocación o provocaciones por alguna de estas personas o tal vez por varias que te tienen esta guerra. Dicen que mañana va a ser un buen día para esas personas que os sentís cargadas, bloqueadas o bloqueadas para que os hagáis una buena limpieza, un baño espiritual o llevéis a cabo un ritual de desenvolvimiento o ambas cosas. Sabéis que aquí en las listas de reproducción de este vuestro canal tenéis infinidad de baños, de rituales, absolutamente de todo. Cuidado, mañana con vuestras pertenencias, con vuestros objetos, con vuestro dinero, con donde guardáis vuestra cartera, porque aquí dicen que puede haber un cierto peligro, no para todos y para algunos de vosotros, de que te sustraigan, de que te roben. ¿Vale? En lo que están indicando aquí. Aquí te dicen también que puede haber un traslado, un desplazamiento mañana para algunos de vosotros, puede ser un viaje de mayor kilometraje, en otros casos un desplazamiento para cualquier gestión, en otros casos vais a acudir a un sitio de diversión, donde vais a, vamos, las miradas hacia vosotros, vosotras a ese lugar donde vais a acudir, ya sea un sitio, ya sea una discoteca, ya sea un evento, lo que quiera que sea, una reunión entre amigos, vais a deslumbrar, mis amores. Aquí dicen para algunos de vosotros que probablemente en el día de mañana tengáis alguna noticia de la persona que a ti intentó derrotarte o te derrotó, os vais a enterar de la caída, de la derrota de esa persona. ¿Vale, amores? Hasta aquí con lo que me manifiesta el café. Vamos a ver, tomo ahora mi baraja espiritual para ver qué consejo tiene para el día de mañana, para mi gente maravillosa que estáis viendo en el día de hoy, este interactivo. A ver, aquí hay personas que dicen que sí, que es cierto que habéis venido pasando una mala racha, pero aquí lo que me están indicando, que os retiréis de vuestra cabecita esos pensamientos obsesivos, pensamientos negativos, porque fíjate, porque qué mala suerte, porque qué mala racha, ¿vale? Porque aquí dicen que esas fuertes ondas negativas, lo que hacen negativas, perdón, es que se te vengan retrasando ciertas situaciones que ya te tenían que haber llegado. Donde dicen que eres prisionero de tus propios pensamientos y sentimientos, que por favor, desde mañana pongáis esta acción en marcha, de poneros en positivo, decretar en positivo, proyectar mentalmente todo aquello que queréis conseguir, decretándolo como si ya estuviera sucediendo y vais a ver el cambio. Vamos a ver, ¿qué arcano habla para ti a través de mis espíritus gitanos para mañana? Guau, mis amores, la estrella, ahí tenemos esa maravillosa estrella, arcano 17. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, algunos de vosotros vais a tener, desde luego estos son comunicaciones excelentes. Llega para muchos de vosotros la buena estrella mañana, en el día de mañana a vuestras vidas. Llega una comunicación excelente, una comunicación que siento que para algunos de vosotros tiene que ver con economía, para otros tiene que ver con situación sentimental, esa comunicación que llevas tiempo esperando de ese amor y que no te llega. Para otros, comunicación de un lugar de trabajo, tú estás buscando empleo, vais a tener mañana esa comunicación. Y mañana, aquí nos habla también la estrella, que se te pueden presentar una o varias situaciones que te van a traer a tu vida y que te van a aportar perspectivas muy, pero que muy brillantes. Ahí tenemos esa estrella. Y por qué no algunos de vosotros que de repente mañana se pueda cruzar en vuestro camino una persona con muchas energías de acuario o ascendente en acuario. Vamos a ver este otro maravilloso oráculo. Digo maravilloso porque es que es muy bonito, las cartas son chiquititas, hacía mucho que no los sacaba. Pero que en el día de hoy de mi colección, quiero compartir con todos vosotros. Vamos a ver mis espíritus gitanos, qué tienen, qué mensaje, qué mensajes y recomendaciones a las personas que están viendo este interactivo. Las pongo boca arriba porque ya cayó la primera. Primera opción, segunda opción. Bueno, en esa persona que tú llevas tanto tiempo pensando y esperando a esa persona, yo tengo que deciros que esa persona sigue amándote y que esa persona en algunos de los casos para la opción número uno se va a estar poniendo en contacto contigo. Después sigo con la opción número dos. Mucho cuidado mañana, mucho cuidado mañana con engaños, con personas que van de astutas, nos dice el zorro. Personas que te pueden pasar la manita por el hombro, pero cuidado con posibles engaños mañana del tipo que sean. Una persona que se alejó de ti, que tal vez se fue a vivir a otra ciudad o a otro país, de esa persona vais a saber, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel telefónico. Cuidado con esa persona porque esa persona es un enemigo o enemiga oculto tuya, así que evitar de hablar con esa persona. En definitiva, opción número uno, el sol. Mañana vais a brillar en todo. Mañana puede llegar una noticia o varias noticias espectaculares para vosotros. Opción número dos, tenemos ahí el árbol. Vamos a ver. Recobras una ilusión de algo que más o menos estaba en el aire y que te ha costado muchísimo trabajo que esta situación se ponga en movimiento, esta situación se pone en movimiento. Aquí te puede llegar la noticia de que vas a poder hacer ese viaje, puedes tener esa noticia en el día de mañana y si viajas mañana va a ser un viaje espectacular, sea de mayor kilometraje, de menor o de menor kilometraje. Aquí hay una situación kármica terminada en el amor y aquí se te presentan varias situaciones, caminos abiertos en el día de mañana en el amor, da por cerrada y finiquitada esa situación. Una abundancia para vuestra vida, probablemente algunos de vosotros tengáis una noticia que tenga que ver con mejorar vuestras finanzas en el día de mañana. Y para otros podéis conocer a alguien muy especial y en otros casos llegan noticias de una persona muy especial para ti, hayas tenido relación con él o con ella o no la hayas tenido, pero esta persona a día de hoy sigue sintiendo amor por ti y es muy probable que en el día de mañana y he querido sacar una más de cortesía, persona probablemente con muchas energías de agua o ascendente en agua, esta persona se pone en contacto contigo mañana, para algunos de vosotros, no para todos. Amores, hemos llegado al final de este interactivo, este es cortito porque es para el día de mañana, no os preocupéis que como digo llegan sorpresitas espectaculares que os van a encantar, que os van a servir de gran ayuda y van a ser de vuestro total interés. Bueno mis amores, si os ha gustado el vídeo os invito a que me regaléis un like, una manita para arriba y a que lo compartáis. Gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores y a quienes todavía no lo estéis, bueno pues yo os invito a que os suscribáis gratis y sin compromiso, eso es muy importante mis amores, como también lo es el hecho de que tú actives campanita en todos los vídeos que leas, para que Youtube envíe ese mensajito de aviso, cada vez que yo suba contenido a este vuestro canal, os deseo mañana que mañana sea un día espectacularito, los días de vuestra vida, claro que sí. Bueno amores, espero os encanten todas estas predicciones que os han transmitido mis espíritus gitanos a través de mí y a través del café y de las barajas que hemos utilizado. Os quiero, a todos mis queridísimos suscriptores, besitos y bendiciones, chao.